Yo digo a todo que sí, mientras corra y chacolí, yo digo a todo que sí, y en Leibar está mi amor. Yo digo a todo que sí, mientras corra y chacolí, yo digo a todo que sí, y en Leibar está mi amor. Yo digo a todo que sí. Buenos días. Buenos días. ¿Café? Son las ocho de la mañana y ya tengo café. Recién molido, ¿no? Ole. ¿Prepara uno? Bueno. Eh... Eh... Buah. ¡Ay! ¿Todavía estás en la cama? Chica, cada día te pareces más a tu padre, que hay que arrancarle un perlo de la nariz para que se despierte del todo. Amá, ¿has visto un botoncito blanco rectangular al lado de la puerta de la entrada? Se llama timbre. ¿Sabes para lo que sirve? ¡Ay, qué mal humor, mañanero! ¡Como tu padre! Solo digo que hubo un señor que se tomó el trabajo para inventar el timbre, y llegas tú y lo ninguneas. No veas la nochecita que me ha hecho pasar tu padre. Todo el rato yendo al baño. ¡Si es que no he pegado ojo! Muy bien, ya me lo has dicho. ¿Quieres algo más? Sí. ¿Dónde está el termómetro? ¿El termómetro? Pues... Pues no lo sé, por ahí estará. ¡Uy! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Hala! ¡Ya lo tienes! Venga, ve a ponerse una leita, ¿eh? Chica, perdona por lo de antes, ¿eh? Pero es que quiero quitarme esta preocupación cuanto antes. Ya sabes lo difícil que es ponerle el termómetro en el sobaco a tu padre. Que al final hay que ponérselo como a los niños. ¿Estás afónica? Sí. A ver si iban a estar malas como tu padre. Sí, sí, venga, hala, corre. El golpe que me di en la cabeza. A ver, Llorón, ¿qué te has hecho? Acá. A ver, aquí. ¡No! ¿Tú tampoco llamas? ¿Y el cuñazo que me dabais de pequeña con la buena educación? ¡Shh! ¡Calla! ¡Que vengo huyendo de tu madre! No te jodes, ¿qué hará? ¿Quiere meterme el termómetro por el culo? Vamos, ya le he dicho que por ahí no paso, fíjate. Antes prefiero coserme de fiebre por dentro. Vamos. Arrate, soy Miquel. Como llevamos tiempo sin hablar, quería saber qué tal estabas y nada. A ver si nos vemos un día y hablamos, ¿vale? Un beso. Miquel, ¿eh? ¿Todavía sigue viendo al bobochorro ese? Solo somos amigos. Ya, ya, ya sé yo la clase de amistad que quiere ese. Johnny, no seas crío. Vale, seré crío y todo lo que tú quieras, pero... Guarda el termómetro ese y tengamos la fiesta en paz, ¿eh? ¿Vale? Bueno, el cariño, me voy que ahora me estoy mirando otra vez, ¿eh? Y como en el váter de uno, no se está en ningún sitio. Ahora sí, segurísimo que me va a salir un chichón. ¡Ay, mira que eres quejica! Miquel, ¿eh? Ahora solo es un compañero de trabajo, nada más. ¡Ah! ¿Prepara un café? Vale. ¡Miquel, ¿eh? ¡Ah! 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 ¿Prepara un café? ¿Te das cuenta del peligro en el que te has puesto? No tienes ni idea de dónde sale ese riñón. No ha pasado ni un mal control de seguridad, sin mencionar que lo has hecho a mis espaldas. O que habrá sido de su legítimo dueño, que esta es otra. Pues que estará viviendo a papo de rey con el pastón que le he pagado. Además, los controles de seguridad están sobrevalorados. A mí con la palabra de un buen traficante de órganos colombiano me basta. Si no te dije nada, fue porque sabía que te ibas a enfadar, joder. Pues claro que me enfado. El pastón que le he dado, dice. El pastón se lo ha quedado el traficante, anormal. Lo de anormal está de sobra, ¿eh? Y la verdad, creo que mi padre tiene todo el derecho, como español de bien y como ser humano, de tener todos los riñones que le dé la gana. Mira, ahí la chavala lleva razón. Lola, esto es una discusión privada. ¿Ah, sí? Pues nadie lo diría, a juzgar por los gritos. Que tienes un tónito de voz que sobra en los despertadores. Bueno, la operación algún riesgo sí que tenía, pero tampoco... Gritos o no, esto sigue siendo una discusión privada. Así que no te metas. No te metas. Tú lo que quieres es marginar a la oposición. Zapatera. Estoy segura de que estarías mucho más contenta si mi padre siguiera siendo un tullido renal. Hombre, tullido, tullido tampoco era. En todo caso, incompleto, renal. Yo estaría mucho más contenta si tu padre me hubiera contado que se va a arriesgar a morir a una operación ilegal. Silvia. No me grites, ¿eh? Que te oigo perfectamente. Hola. A Silvestrada. Mejor a Silvestrada que Bea todavía estrecha. Uy, lo que me ha dicho. Bueno, bueno, vamos a ver. No perdamos los maquillones, ¿eh? Que tenía que haber hablado con Silvia. Pues sí. Que tengo todo el derecho del mundo a completar mi organismo. Pues también. Que igual le timaron un poco al donante voluntario. Pues igual sí. Que igual el donante no era tan voluntario. Pues igual no. Vamos, que las dos tenéis razón. Empate técnico. Tablas. Daos la mano y aquí no ha pasado nada. Venga, la mano. Bueno, Edurne. Uy, pero qué morena está, chica. Morena. Negra, vengo. Mira, no vuelvo a viajar en la vida. Hola, Edurne. ¿Qué tal por Brasil? Pues demasiado calor, demasiado fútbol y demasiado estangos. Pero mi hermana, bien. Yo soy la señorita Dolores. Encantada de que hayas llegado ya por fin. Está claro que a la señora le hace falta una mano en las cosas de casa. Cuando hagas mi cama, asegúrate bien de airar las sabanas antes. Esta cosita, ¿te puedo llamar Nieves? Es que, Edurne, no sé, suena así tan... tan étnico. ¿Quién es esto? Eh, es mi hija, Lola. Acabáramos. Perdona, ¿ha dicho esto? No, 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 no. Es que los viajes no son los suyos, ¿sabes? Es manja, ¿eh? Menuda nochecita me ha dado Chomin. Todo el tiempo levantándose para ir al baño. Mira, no he pegado ojo, ¿eh? Ay, chica, qué exagerada, pues achacas de la edad. Oye, prepárate, dentro de nada, taca-taca y sonda pa'l pirulí. Oye, no seas burra. Burra, ¿dices? ¿Qué pasa, que estás hablando de tu hermana o qué? No, estoy hablando de que tengo que conseguir el teléfono del centro de salud para que me den hora con el urólogo. Pero qué es eso, nada, mujer, no te preocupes por mi ama, ¿eh? No, si me preocupo por mí. Mira, otra nochecita como la de hoy no me das, ¿eh? Chomin, ¿seguro que te vas a tomar el café? Mira que dentro de dos minutos lo vas a echar por el váter. Ahórrate el trámite, ¿no? Así, así, ya, ¿eh? Mira, guapa, mear o no mear, eso tiene solución. Ahora, lo que no tiene solución, ¿eh? Es la cara de puerro a la vinagreta que tú tienes, guapa. ¿Qué pasa, loca? ¿Te ha dado un parmo o qué, eh? Yo, pues, me cago en todo lo que se me lea. Margarita, por favor, esto no le comentes nada a Marichu, ¿eh? Te lo pido, por favor, porque si no, esta noche duermes en la calle, fíjate lo que te digo. Bueno, ya está, ya tengo el teléfono del urólogo. Acabo de desayunar y le llamo. ¿Qué pasa? ¿He perdido algo? ¿Marichu? No te lo vas a creer. ¿El qué? Un chiste que le contaba a tu hermana del de Hermua, ¿te acuerdas? Buenísimo. Pues cuéntalo, a ver si nos reímos todas. No, 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 ¿qué cuente él? Que es que yo me meo. Pues es uno de Hermua, ¿verdad? Que tiene una cuñada muy bocazas. Y como están bocazas, al final la cuñada termina en la calle. O algo así, más o menos, sí. ¿Ya está? Pues no me parece tan gracioso. Hombre, es que yo los chistes los cuento muy mal, pero... Marichu, no hay azúcar, ¿no podías traer de la cocina? No le digas ni una palabra, ¿eh? Te lo pido, por favor. Bueno, vale, Chomin, que yo pensaba que no era serio, pero ya veo que sí. Tú tranquilo. Ni una palabra, ni una palabra que esta noche duermes en la beneficencia. No, tranquilo, que lo arreglamos. Hola. Hola. ¿Habíamos quedado? No, pero quería hablar contigo por lo de esta mañana. Ah, claro, sí, sí, lo de esta mañana. Sí, bueno, eso. Pasá, pasá. He estado pensando y no sé si es buena idea que hagamos este tipo de cosas. Que no digo que no estuviera bien, pero no sé, creo que nos podemos hacer un lío. Y lo que es peor, podemos hacerle un lío a Iker. Claro, claro, no hay que hacerle ningún lío a Iker. ¿Líos a Iker? No, no. No creo que sea bueno para él que estemos yendo y viniendo, ahora juntos, ahora separados. Sí, 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 puede que tengas razón. Es lo más sensato. Por eso creo que no puede volver a pasar. Nunca. Nunca, nunca. Puedo, pongo. Puedo, pongo. Ah, sos buenísima, ¿verdad? Sabes que me había olvidado lo buena, pero buena buenísima que sos. ¿Eras así de buena cuando estábamos juntos? Yo siempre he sido buena. Ay, cómo me pone esta mujer. De todos modos, esto no quita lo que hemos hablado antes. No, 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 claro, claro, claro. Si esto fue un revolcón de despedida. El definitivo. El definitivísimo, sí, sí. El último de los últimos. El epílogo total. ¿Qué hacéis? Nada, probando el suelo térmico este. Definitivamente me voy a poner un igual. Bueno, pues nada, me voy. Ahora y nada. Suelo térmico. Pero si es el cemento que le sebró a Manu de la obra del baño de su casa. Esta es de cada día más loca. No te das una idea. Pónmelo con hielo, cariño. Y en vaso ancho, de los que me gustan a mí. A mí lo que me molesta es que te hayas arriesgado a coger cualquier cosa solo para volver a beber. Tú tranquila. Voy a controlar. Solo voy a beber de vez en cuando. En los cumpleaños, por ejemplo. Vale, pero una copa solo. Vale, pero mi copita de pacharán después de comer no me la quita nadie. ¿En chupito? Ni de coña. De vaso de tubo no bajo. Bueno, mejor. Te cambio el chupito de pacharán por tres copas en los cumpleaños. Dos. Y en fin de año también. Ah, no, no, no. En los fines de año me las pienso agarrar tremendas. De eso puedes estar segura. Vale. Tenemos un plato. Oye, ¿qué humo le está saliendo a esa cafetera? Qué raro, ¿no? ¿Dónde? Ahí, ahí. No, en ese lado no en el otro. ¿Dónde? Por ahí. ¿No lo ves? No. Si huele y todo. No, no. Es donde la U, donde la U. Por ahí. O igual por detrás, no sé. ¿No lo ves? Ah, pues mira, yo tampoco. Qué raro, ya no sale. Hola, papi chulo. Hola. Rápido, déjame 20 euritos. Es que tengo una reunión de las juventudes y llego tarde. Uy, a la cafetera no le pasa nada. Tienes alucinaciones. No sé. ¿Te pongo algo aquí o prefieres pasar a la zona VIP? No, gracias. Es que no me he vacunado todavía y prefiero no arriesgarme. Hija mía, por favor, haz un esfuerzo por llevarte bien con Silvia. Pero si no le he dicho nada. ¿Sabes lo que pasa? Que los trabajadores del sector servicios son de un susceptible... Lo que quieras, pero haced un esfuerzo por encontrar puntos en común, por favor. Bueno, luego lo hablamos, que tengo prisa. Toma. ¡Ay! Café con hielo. Justo lo que necesitaba. No he tomado nada tan asqueroso en la vida. Sí, a mí también me ha parecido que tenía un saborcillo raro, sí. Gracias, papuchi. Hasta luego. Desde que está tu hija en casa, tengo contracturas hasta en el pelo. Silvia, por favor, tú también haz un esfuerzo, coño. Es que me sienta fatal veros discutir. Mira, yo sí intento llevarme bien con ella, ¿eh? Pero es ella, que todo el día está... Basta, se acabó. Esta noche cena familiar. Vamos a acabar con esta situación de una vez por todas. Y anda, ponme otro café, que es que desde que no bebo, me lo tomo como el agua. Y así estás. ¡Apa, familia! Bueno, a ver, ¿qué te ha dicho el médico? ¿Por qué me vas a decir? ¿Por qué te he hecho un roble, joder? Yo casi le he tenido que pedir perdón por hacerle perder el tiempo. Pero te habrá hecho alguna prueba o algo, ¿no? Prueba... Eso es lo que quería. Que no te jodí que me quería meter el dedo en el culo, tío, güerro. Digo, oye, cuidado, ¿eh? Tú auscultame lo que quieras, pero desde lejos, ¿eh? Me miras y te haces una idea general y punto. Chomín, que esa es la única manera que tienen de explorar la próstata. No, no, no. Este no tenía cara de explorador. Este tenía una cara vicio que no se la mía. Que me querían hacer tocamientos. Él te jodió. Mira, Chomín, te lo advierto, ¿eh? Como esta noche te dé otro ataque de sos, te pongo una colchoneta en el baño. ¿Uno qué? ¿En serio? ¿No tienes nada? Nada, coño, te digo, te he hecho un chaval, joder. ¿Y esto? Dame eso, bruja. Joder, infección de próstata. No, es una infección zonilla porque he cogido frío como vas a coger tú esta noche en la puta calle. A ver qué tratamiento te ha puesto. Me lo ha dado, me ha dado unas pastillas, pero son muy caras y no me las pienso comprar. ¡Dámelo, anda! Aquí no pone eso, ¿eh? ¿Qué pone? No te inventes nada. Pañales. Te he recetao pañales para adultos. ¿Qué habláis de pañales? ¿Eh? No, Iker, el hombre que se ha quedado sin pañales y me ha encargado a Raste que le comprara y que se me ha olvidado. Bueno, no importa, creo que queda alguno por aquí. Pero mañana vas a comprar, ¿eh? Que no se te olvide, que últimamente se te va la cabeza. Sí, sí, últimamente se me va todo. Dame eso, bruja. ¿Pañales? Perdóname, Chonín, pero es que es lo único que te faltaba. ¿Cómo te crees tú que me voy a poner yo pañales? Dejad. Además, yo tengo una próstata de hierro. ¿Qué coño de hierro? Tengo yo una próstata de titanio inoxidable. Fíjate. Así que al final el médico te ha explorado la próstata, ¿no? Mira, Margarita, ¿eres mala, dañina? No, 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 porque me estoy malo, que si no te metí a un... ¿Seguro que sabía que teníamos cena familiar? Segurísimo. Ya vendrá, no sé. Estarán encontrándole más defectos a Zapatero. Hombre, la niña perdida y hallada en el templo. Ven aquí. Vamos. ¿Dónde te has metido? ¿Que dónde me he metido? Pregúntaselo a la traficante esta. ¿Traficante? ¿Pero qué dices, niña? No te hagas la inocente, ¿eh? ¿Se puede saber que le pones a la cosa esa que sirves en tu bar? ¿Qué llamas? ¿Café? Pues café y leche. Cuando me lo piden, se llama café con leche. ¿Te hago un croquis? Pues resulta que después de tomarme uno de tus cafés, he llegado a la reunión en un estado de intoxicación etílica lamentable. He estado a punto de subirme a una mesa y gritar que viva el talante. No te digo mal. Pues será otra cosa, porque yo al café solo le pongo café. Si bebes a escondidas es problema tuyo. Genético, supongo. Silvia. ¿Pero qué dices? Yo no he bebido en la vida. Además, has ido en contra de mi voluntad. Me has forzado y no has respetado mi estado de derecho. ¡Stalin! Oye, se te está yendo la olla. Deja de beber. A mí nadie me dice las copas que me tengo que tomar, ¿eh? Ah, claro. No me acordaba que los del PP no hacéis controles de alcoholemia. ¿Es gritar un poco más bajo? ¡No! Bueno, vamos a ver, vamos a ver. El café que te has tomado esta tarde tenía un chorrito de whisky. ¿Cómo ha llegado hasta allí? Yo lo sé, pero no puedo desvelar mi fuente de información por la quinta enmienda, ya sabéis. ¿Será normal el tío? Es sin violencia, ¿eh? Lo siento, Silvia, ¿eh? No, no, si el que tiene que sentirlo es el animal de tu padre. Acuéstate y te preparo una manzanilla para que te asiente el estómago. ¿Qué, campeón? Se han ido juntas y sin discutir. Bien, ¿no? Bien, yo creo que lo has cagado a saco. Pero ese es el pan nuestro de cada día. Es que es superior a mí. Por un lado, mi cabeza me dice que lo sensato es que no lo hagamos más. Pero es que cada vez que nos vemos hay una atracción irresistible que no nos podemos controlar, ¿me entiendes? Sí. Sí. Bueno, no. No, a ver. Tú te acuestas con Saúl, pero no quieres acostarte con él. Más o menos. ¡Ah! Ahora, ahora te pillo. A ver, tú quieres acostarte con Saúl, pero no quieres que vuelva. ¡Eso es! Ya, claro. Y si no vuelve, ¿cómo te vas a acostar con él? ¿Volver o no volver? Ese no es el problema. El problema es de autocontrol. Yo lo que quiero es tener una relación de amistad con Arrate que nos permita criar a nuestro hijo sin que interfiera la cuestión sexual. Ya, pero vamos a ver. ¿El sexo con ella mola o no? ¡Joder, que sí mola! ¡Es espectacular! ¡Como el primer día! Te entiendo perfectamente, tía. Es que cada vez que el Javi y yo echamos un kiki, es... es como si escuchara cencerros celestiales. Bueno, nosotros le damos en todas las posturas. Que si ponte ahí, que si dame más, que si pum, 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 que si pam, 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 que si mojamos la galleta... Javi, por favor, concéntrate. Estábamos hablando de mi problema con Arrate. Bueno, vale, vale. Joder, qué tío más egocéntrico. A ver, ¿tú qué es lo que quieres? Yo quiero ser capaz de no lanzarme al cuello de Saúl cada vez que nos vemos. Tener una relación adulta con el padre de mi hijo. Pero, hija mía, si eso es sencillísimo. ¿En serio lo ves fácil? Chupao. Mira, una fórmula infalible para que un chico te deje de gustar es la siguiente. Imagínatela cagando. 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 Ya está. ¿Ese es tu consejo infalible? Pero vos sos pelotudo o te haces. Bueno, yo qué sé, pues pellizcate un huevo o piensa en la muerte o ambas dos cosas. A ver, ¿y eso en qué me va a ayudar? Pues yo qué sé, tío, que te deprimes y con la depresión te baja el calentón. Ay, no, yo no creo que eso me ayude mucho. Pues me estoy quedando sin opciones, guapa. No sé. Uy, ¿por qué no haces operaciones matemáticas mentalmente? No hay nada más anti-erótico que eso. Eso sí que lo enfría una. ¿Tú crees que eso me va a ayudar? Descarado. Y cuanto más difíciles sean esas operaciones, mucho mejor. Multiplica, por ejemplo, nueve por nueve, tía. O sea, mientras resuelves esa ecuación, se enfría hasta el infierno. Yo digo a todo que sí. Chomín, ven para acá. Siéntate, hombre, siéntate. ¿Qué coño te pasa? Te pasas todo el día en el baño. Pareces un adolescente con las hormonas al pipil. Bueno, venga, a ver, ¿qué quieres? Bueno, tenemos un negociazo entre manos. Te estoy hablando de mucho dinero. Se trata de una franquicia de restaurantes. Por ahora solo nos han encargado uno. Pero si hacemos las cosas bien, podemos agenciarnos toda la cadena. Joder, pues de puta madre, ¿no? Eso igual pillamos un pellizquito, ¿no? Sí, sí, sí. Si sale bien, sí. La cosa es que el cliente solo puede venir hoy y yo no puedo estar. Así que vas a tener que atenderlo tú. Hombre, sí, sin ningún problema, Manu. Para mí es un honor y te agradezco mucho que confíes en mí. Vamos, estate tranquilo que te voy a dejar bien. No, no, si no confío en ti. Pero la argentina no podía venir. No, 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 no te enfades. Tú eras mi segunda opción. Hombre, pues gracias, gracias por ponerme delante de la Hinoa. No, si la Hinoa ha ido alcaíista. Shh, Johnny, por tus muertos. No la caes de salvo, ¿vale? ¿Yo? ¿Cuándo te la he cagado yo? A ver, ¿cuándo te la he cagado yo? ¿Eh? Bueno, vale, no contestéis. Yo me hago. Bueno, ustedes lo que necesitan son unos muebles con distinción. O sea, unos muebles modernos, pero funcionales. Y ya han venido ustedes al sitio exacto, porque aquí en Muebles Solave tenemos las tres ex, a saber, elegantes, estéticos y económicos. Sí, parecen cómodos. Ehm, no sé si son los más adecuados para la franquicia. No estoy del todo seguro. No, no, señor, usted no tiene que estar seguro. Los que van a estar seguros van a ser sus clientes. ¿Y sabe usted por qué? Por las tres Cs. Porque los muebles Olaves tienen comodidad, confort y calidad. ¿Eh? La distinción es una cosa y el alarde otro, ¿no cree? Bueno, lo del alarde, eso tendrá que ir usted a Iruno, a Andarribia, calle donde... Mire, yo ahora ya le he dicho todo lo que le tenía que decir. Perdón, pero es que yo ahora es que tengo una reunión con los suecos, ¿sabe usted? Porque esto es mucho Ikea, mucha leche, pero al final, cuando hay que coger un mueble, el mueble, el mueble vasco, ¿comprende? Así que, bueno, usted aquí como en su casa, ¿eh? Pero, pero, pero... Ahí tiene un poco de whisky. Usted que es escocés, si quiere, ya... Por última vez, Javi, no voy a pensar en la muerte. Y mucho menos me voy a pisicar un huevo. Bueno, pues vale, pues tú mismo. Pero luego no me vengas llorando, ¿eh? Porque has tenido con Arrata una sesión de sexo salvaje. Ahora vengo. Sinceramente, Ainhoa, no creo que ponerme a hacer cuenta sea la solución. He estado pensando, no soy una niña. Ahora, puedo controlar mis emociones. Mis acciones no lo sé, pero mis emociones sí. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Ah, sí? Pues muy bien, ¿eh, Arrata? Mucha suerte. Oye, ¿de qué hablabais vosotras dos? ¿Y de qué vamos a hablar, Churri? De ti. ¡Arrata, qué sorpresa! Hola. Cosita, qué buena que está, por favor. No, 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 nada de eso. Todos vamos a morir y después de eso no va a haber nada. Bueno, ¿y qué tal todo? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien. Multiplico por 43 y me da 344. Lo he dividido entre 26 y me da... A ver, 344 entre 26. Ni cielo, ni infierno, nada. Somos seres insignificantes y nuestra existencia no importa un pimiento. ¿Está siempre así de buena o lo de hoy es algo especial? Uy, me lo como a besos ahora mismo y la gente que diga lo que quiera. Bueno, me tengo que ir. Me alegro mucho de verte. Bueno, pues nos vemos. Abur. Abur. ¿Has visto a Rote? Sí, sí. Yo salía de mear y ella entraba a mear. Y en el medio del meo nos cruzamos y ahí nos vimos. Che, me tengo que ir a casa. Me tengo que pegar una ducha. Mira, ¿seguimos sin gas? Sí. Mejor. ¿Y a este qué le pasa? A un pulsor. Venga. Yo digo a todo que sí. Mira, Chomín, tú dirás lo que quieras, pero eso no es normal. A la tarde voy a llamar a otro especialista y que te dé una segunda opinión. Que no, Marichu, que no, que esto es un buen síntoma. Acuérdate del dicho. Para saber beber hay que saber mear y ya está. Chomín, se lo tienes que contar. Sí, y tú tienes que empezar a recoger cartones porque esta noche vas a pasar un frío del copón durmiendo en la puta calle. Pues me da igual, burro. Pero a ver, ¿tú no ves lo preocupada que está? ¿Preocupada yo? ¿Por qué? Nah, ni caso. Otra manera que está papiroplástica. Bueno, ya está bien. O se lo cuentas tú o se lo cuento yo. Contarme qué, Chomín. Tengo una infección leve de próstata. ¿Una infección de próstata? No, una infección leve de próstata, he dicho. Chomín, por favor, ¿pero por qué no me lo has dicho antes? Pues para no preocuparte, mujer. Pero si esto son chorradas, que se cura el sol a las hombres. No se cura si tomas los medicamentos y te pones los pañales que te ha arretado el médico. Yo no me pongo esos pañales ni para Dios, fíjate. Uno se puede poner en pastes, gafas, supositorios, pero pañales jamás en la vida. Por favor, que uno tiene su propia dignidad. Hombre, ya se os faltaría. ¿Qué pojones llamará ahora? ¿Qué dais, Ogonón? Joder, el que me faltaba. Guapa, guapas, ¿qué tal estáis? Hola, Manu. Chomín, ¿qué has hecho con el cliente? Ya, ya, ya sé, Manu, ya sé. Pero no, no te importa que lo hablemos luego, ¿eh? No, 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 perdona. Quiero hablar de esto ahora. Y delante de ellas dos. Mira, no tengo ni idea de lo que has hecho ni de cómo lo has hecho. Pero ha sido lo más grande que has hecho en tu vida. Chomín nos ha conseguido el mejor negocio desde hace tiempo. Es el mejor comercial que he tenido en mi vida. ¿En serio? El cliente está impresionado con tus dotes de comercial. Dice que le has expuesto el género. Y que le has explicado todo con concisión, rapidez y sin falsos halagos. Vamos, que lo tienes encantado. No, claro, es que son muchos años dentro del sector del mueble rústico. No será marica. El tío está tan impresionado contigo que va a traer a los demás delegados de su empresa para verte. Si les convences, les redecoramos todos sus restaurantes. Ah, no, no, no. Eso sí que no, Manu. No, no, no. Mira, yo a un guiris solo le vendo lo que sea. Pero a una multitud de guiris... No, porque me entra el pánico escénico, me entra la inseguridad, me entra un complejo de analfabetismo industrial que me anulo por completo. Son tontería, Chomín. No, no. Además, yo ya he dicho que sí. Vienen a las cinco. Pues no. Sí. Y deja de retorcerte, coño. Mira, Manu, es que me estás poniendo nervioso, de verdad. Tienes que cancelar eso, como sea. Ni de coña. Si nos sale, nos forramos, Chomín. Nos forramos. Oye, por cierto, ¿qué vino es este? ¿Homenaje? Hola, pues sírveme, que me voy a dar un homenaje. Bueno, ¿y apuestos? ¿Se gustas? Pues no me atreví a decir nada, pero estoy sin comer. Anda, saca un platito. Chinchín. O sea que ahora Silvia y Dolores se llevan bien. Ya te digo, y solo tuve que emborrachar a mi hija. Uy, a mí me pasó algo parecido con mi abuela, que se me cayó un trippy en la purusada. Claro, fue el típico accidente, lógicamente, porque no está la vida, ¿eh? Como para ir tirando margaritas a los cerdos así como así. Sí, pero mira, después de aquello, no volvió a quejarse de sus jaquecas. Pues bien está lo que bien acaba. Me alegra mucho saber que hay gente tan sensata en el barrio. ¡Hola! Hombre, las chicas más guapas de Eibar. Hombre, el donante más bobo de Eibar. Hemos ido de compras, las dos juntas. Uy, qué bien. ¿No os habéis arrancado el pelo en los probadores? Qué va, pero si nos hemos aconsejado mutuamente, ¿a que sí, Silvia? Mira lo que me he comprado. ¿Qué te parece? Bueno, es... Horrible, pero ¿qué le voy a hacer? A Silvia le gustaba ir a cielo sin comprármela, así que no quise decepcionarla. Luego la tiro a la basura y ya está. Muy bien, lo estás haciendo muy bien, hija mía, te quiero. Pero qué cosa más fea. Hasta yo la verro cal, lo usaría de trapo para el baño. Ay, me encanta, es que me encanta, ¿eh? Me encanta. Mira lo que me he comprado, ¿te gusta? Anda, es... Horrible, pero tu hija me la recomendó y no quería decepcionarla. La pobre tiene el gusto en el culo. Tía, si te gusta la ropa fea, mi vieja tiene tres armarios llenos. Me lo dices, te hago un precio. No estás haciendo muy bien, Silvia, te quiero. Bueno, parece que las chicas o la ve, empiezan a llevarse bien, ¿eh? Sí, parece que al final vamos a tener algo en común. Brindemos por ello. Bien está lo que bien acaba. ¿Sabes lo que tenemos en común? ¿Qué, hija? Que a ninguna de las dos nos gusta verte beber. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que lo dejes. Te vamos a vigilar día y noche. Vamos a hacer tu peor pesadilla. Ión, a mano, ni una copa más en este bar. Oído, jefa. Me encanta, ¿eh? De verdad, me encanta. Se le acaba por el tío. Es que no tiene ni personalidad, ni coherencia, ni vergüenza. Manu, por favor, tienes que hacerlo tú. Yo no voy a ser capaz, de verdad. No, no, no puedo, ¿eh? ¿Pero qué dices? Se está encantado. Me ha dejado sin whisky. Solo tienes que hacer lo mismo que has hecho esta mañana. Coño, pero si no he hecho nada, Manu. Si le he tratado como a un perro. No seas modesto. Eres un tiburón, que te los vas a comer a todos. ¡Eh, welcome, welcome! Entren, entren. Between, between. Hello. 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 Me, Manuel Olave. Director of Enterprise. Luis, Domingo, Sunday, Pérez de Oña. Commercial Assistance. Eh, well. Eh, one wine, ¿eh? Gracias. Ah, serve yourself. Eh, eh. Chomín, por tus muertos. No me jodas esto. ¿Qué ha dicho? Eh, ha dicho que eres cojonido. Venga, vale. Eh, well. How are you? I'm fine. I'm fine. Y, y, y... Les he preparado aquí una cosa de estas, ¿verdad? ¿Eh? Pues pa... 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 Pa que vean ustedes más o menos el... 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 El género que... 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 El género que es el nuestro. ¿Verdad? Yo... Bueno, yo... Yo siempre he dicho que... Nosotros, en los muebles o laves, siempre tenemos las tres Cs. 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 Las tres Cs, que son la... La calidad. Cali-ti. El... El confort. Comfort. El... 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 Me falta una. Ah, one don't remember. Ah, y luego también tenemos otra que también es fundamental, que son las tres es... Is. Es que es... Es la... La elegancia. Elegance. La elegancia. Elegance. La... La elegancia. And elegance. O sea, que son las tres Cs y las tres es... Es, es, es Cs. O sea, que... En fin, esto es fundamentalmente lo que tenía que decirles. Así que, buenos días. Si tienen alguna pregunta, no tienen ninguna, ¿verdad? Pues, muchas gracias y adiós. ¿Dónde coño vas? Quédate ahí. Eh, well. Well. You can look and an opinion. Eh, an opinion. Bueno, por favor, déjame salir. Tú no vas a ninguna parte. Speak in English and vende algo, coño. Bueno, por Dios, que tengo que ir a... Bueno, como mejor has esta oportunidad, me la vas a estar pagando. Toda tu puta herida, ¿te enteras? ¡Vente ya! Marcos, te lo juro, por favor, te lo gusta. ¡Quita ahí! ¿Pero qué con lo haces, joder? Trae esto. Quítate esto de ahí. ¡Dame esto, coño! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Para! Me cago en tu madre. ¡Oh, sorry! We have a problem of prostata and... Well. Eh... Drink and hunt. This is salmon. This is jamón de jabugo. And this is choriz. Take, take, take. Take. Cuando te fuiste, el Mikel S. le llamó a Arrate y ella le dijo que desapareciera de su vida, ¿eh? Que por ella como si se ahogaba en la ría. ¿En serio? Bueno, te lo estoy adornando un poquito, pero el meollito es el mismo. Ah, mira, me da igual. Arrate y yo ya lo intentamos una vez y no funcionó. Claro, si cortasteis por algo sería. Seguro que llegasteis a ese punto donde todo te ponía de los nervios. Sí, Arrate era muy maniática. Tenía esa costumbre de arremeter las sábanas así contra la cama. Mira, yo a veces sentía como que se me cortaba la circulación. Claro, es que son esas pequeñas cosas que deterioran una relación. Esos detallitos de la convivencia. Y ahora no duermo bien si no siento que las sábanas me aprietan. ¿Qué dices, tío? Que no. Mira, tú lo que tienes que hacer es buscarte una buena jamona y que te pegue un buen meneo. Es que Arrate y yo teníamos un nivel de compenetración sexual tan alto, tan alto, que hasta podíamos leernos las mentes, ¿entendés? Que no, que no, que no. Mira, tú, en cuanto te acuestes dos o tres veces con la misma, eso ya lo tienes. Cuando se corta con una piba lo que hay que hacer es tirar para adelante, ¿eh? Si cortasteis por algo sería. Pará, 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 boludo. Pará. Casi, casi tuve la culpa yo de romper. Ay, 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 ay. Si yo estuve a punto de irme a Argentina y abandonarla con Iker. Pero vamos a ver, no fue ya la que te obligo a dejar de trabajar. Obligar, obligar. Llegamos a un acuerdo y la verdad es que yo el acuerdo me lo pasé por el orto. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Todo, todo fue culpa mía. No, todo, todo, no, ¿eh? Que tú no remetías las sábanas. Todo, todo fue culpa mía. Yo soy el culpable de romper con ese matrimonio, ¿entendés? Gracias, Javi, muchas gracias. De nada, tronco. Joder, debo ser la hostia dando consejos. Ay, no. Tres, lo mío. ¿Qué es? Marqués de Cáceres, edición especial reserva de 1987. Te caga. ¿Te ha salido alguien? No. No, yo no he visto a nadie. Nunca les ves, Ainhoa. Nunca les ves. ¡Mano! ¿Estás moviendo, Paco Chip? Vale, 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 vale. Estaba enrollándome con Ainhoa y nos habéis cortado todo el rollo. ¿Qué? O sea, no te inventes, ¿eh? Silvi, Silvi, vamos, te lo juro, te lo juro que yo ni por todo el dinero del mundo me acercaría a esto. Venga, Cari, no disimules que nos han pillado. Lo siento, Silvi, ha sido inevitable. Una cosa nos ha llevado a la otra y hemos acabado, pues, follándolo, loco. Bueno, haciendo el amor, hija mía. Y es que, mira, mira qué buena está. ¿Qué hombre en su sano juicio podría resistirse a este bombón, eh? Bueno, es que la verdad, sí, ¿eh? Dame. ¿Eh? Que me des... Venga, hasta luego. Qué fuerte, Manuel. Te tienes que esconder porque tu mujer y tu hija no te dejan beber. Pero si es que no se puede caer más bajo. No puedo seguir así. Silvia no me deja ir solo ni al baño. Desde que descubrió que escondía latas de cerveza en la cisterna del váter. Rectifico. Rectifico. Ahora sí que no se puede caer más bajo. ¿Tú escondes cervezas en el váter? ¿Qué pasa? Quedan igual de fresquitas que en la nevera. Oye, ¿para qué quiero dos riñones y no puedo beber? Más me valdría donar uno. A lo mejor me hacían una estacua. Ay, Manu. Si es que estabas mejor cuando estaban peleadas, ¿eh? ¿De verdad estoy tan buena? ¿Eh? Sí, 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 sí. Buena de liado, sí. Y me lo encontré en la sección de bebidas haciendo agujeros en los tetrabrix de vino. Si es que la necesidad agudiza mi ingenio, ¿eh? Ajá, ajá. Andoni, esas chuches. Joder, durne. En serio, ¿cómo lo haces? El tercer ojo, corazón. El tercer ojo. Ay, cómo me alegra de que mis chicas se lleven bien. Por fin. Joder, es que lo he pasado muy mal, ¿eh? Pero que muy mal, viéndoos todo el día discutir y metiéndoos la una con la otra. Bueno, bueno, pero todo eso es agua pasada. Sí. Ya pasó. Sí, pero tenéis que entender que para mí era muy desagradable cuando tú me venías y me contabas esas cosas tan, tan horrorosas de Lola. No pasa nada. No, no, no. ¿Pero qué cosas? Nada, nada. No vamos a empezar a airear trapos sucios. Venga, vamos a brindar. Que bien está lo que bien acaba. Chicos, chin, chin. Chin, chin. Sí. Vamos a dejarlo así, ¿eh? Claro, hombre. No nos vamos a cabrear ahora porque ella dijera que eras una dictadora, y una niña mimada, y una beata de vía estrecha, y una filofascista. ¿Qué? ¿Me has llamado filofascista? Imposible. No sé qué es eso. Pues es un insulto muy feo. Además, tú hoy has dicho que tenía el gusto en el culo, ¿no? Y la has comparado con Yola Berrocal. ¿Y qué? No pasa nada. Nada. ¿Qué? ¿Yola Berrocal? ¿Qué quieres? Es que la camiseta que me escogiste era de famosilla guarrona total. No, era un poco escotada. Un poco. Pero claro, para alguien que escoge la ropa según la moda de sonrisas y lágrimas... ¿Y qué pasa ahora con sonrisas y lágrimas? Me vas a negar que es una película preciosa. Se me olvidaba que tú no eres de películas románticas, que eres más de películas de acción. Divide y vencerás, ¿verdad, zorro? Ya te digo, me van a joder estatus a mí. No, no, déjalo. Me sirvo yo. Es que ricasco. Bueno, pues buen provecho. Ale, no necesitáis nada, ¿verdad? Pues voy a cenar a la cocina. Así que ni se os ocurra necesitar nada. ¡Anda, qué sorpresa! Y viste, andaba por el barrio... Saúl, vives en el barrio. ¿Quieres tomar algo? Bueno, ¿sabés qué insistís? La verdad es que no tengo casi nada. Cervezas y cacahuetes, es lo único. Si te vale... Me vale. Oye, que voy a entrar, ¿eh? ¿Has visto cómo he llamado? Para que luego me peguen la bronca. ¿Y esas cervezas? Mías. ¿A pares? Ya sabes, el gen paterno. ¿Querías algo? Necesito polvos talco, tu padre que ya ha terminado el bote. ¿Algo más? No. Ala, pues venga, que la Itada debe estar pasándolo mal. Ya puede salir. Casi, ¿eh? Tan terrible es que tu vieja nos veas acá junto. No estamos haciendo nada malo, ¿no? No. Es simplemente que no quiero que estén todo el día friéndome a preguntas. No podemos andar así, a rates. Yo no quiero estar escondiéndome a cada rato como si fuéramos amantes. Porque somos marido y mujer, ¿sabes? Y yo nunca oí de un matrimonio que sean amantes a la vez. Tenemos que normalizar nuestra situación. ¿Qué situación? Saúl, ni tú ni yo sabemos en qué situación estamos. Claro que lo sabemos. Tenemos un hijo en común. Un anillo, cada uno. Oh, Saúl, yo no lo tengo nada claro. Todavía no te puedo dar una respuesta. Bueno, yo no quiero estar escondiéndome a cada rato de la gente como si estuviéramos haciendo algo malo. Supongo que no queremos las mismas cosas. ¿No? No. Bueno, no lo sé. Cuando lo sepas, me lo decís. Papá. ¿Qué tal de lo tuyo? Lo mío bien. Ya lo tengo todo bajo el control. Oye, por favor, de esto ni una palabra nadie. ¿Tengo cara de cotillo o qué? Pero bueno. ¿Esto es una caña? ¿Desde cuándo esto es una caña? Chomi, mira. Bébete el furito. Luego vas al servicio de orinas y te saco. ¿Qué? Lo siento, Chomi, yo se lo conté como un sacerdote. Si él va rompiendo por ahí el secretario de confesión, ¿qué quieres que le haga? Joder, Manu, por favor, no se lo cuentes a nadie más, hombre. Por estas. Coño, que referente a lo de esta tarde... Tranquilo, tranquilo, Chomi. Disculpas aceptadas. Pero qué disculpar y qué cojones. Ah, ¿no pensabas disculparte? Disculparme yo, ¿por qué? Pero si ya te lo avisé, ¿eh? Y tú no me escuchaste, coño. Y luego ha pasado lo que ha pasado por culpa tuya. Pues, Chomi, igual sí que tienes algo por lo que disculparte. Porque con tus pérdidas de orina concha Velasco estoy perdiendo pasta. Y perdona, coño, pero las cosas son como son, joder. Chomi, cuenta uno de tus chistes. Si es que yo con Chomi me meo de la risa. ¡Barca tú, barca tú! Qué gracioso, ¿verdad, eh? Reírse de las desgracias ajenas. Que muy bien, muy bien. Chomi, no les hagas caso, que son unos críos. Además, mira, ya se sabe, ¿eh? Quien con niños se acuesta, meado se levanta. Por favor, Javi, por favor, no sigas así. Que tú ya sabes que yo me meo toda. Claro, claro. Qué divertido, ¿eh? ¿Verdad que es gracioso, eh? Que Chomi se mea, ¿verdad? Sí, Chomi se mea. Pues mira, no os preocupéis, que ya no importa que me mee. ¡Hala! Porque mira, ya no hay problema, ¿lo veis? ¿Eh? Qué divertido, ¿verdad? Y eso que ahora solo es una leve infección de próstata. Porque el día que sea algo grave, nos vamos a morir todos de la risa, ¿verdad? ¿Eh? Segur, venur. Si es que yo no me quiero reír, pero no puedo evitarlo. ¡Argato! Es que no hay derecho, ¿eh? Esto no hay derecho. Hijo mío, tu madre y yo volvimos. Bueno, todavía no sabemos a qué lugar volvimos, ni dónde estábamos antes. Pero al menos debatimos la situación en la cama. Lo malo es que la cama a veces está en Israel y otras veces está en Palestina. Estamos viviendo una reconciliación muy tensa, igual que en Irlanda. Hablamos mucho, pero no podemos decir que hablamos. Como Zapatero y Otegi. Queremos guerra, pero fingimos que no. Como Bush y Condoleza. Iker, el amor es muy extraño. Bueno, casi tanto como la política. Lo bueno es que en ambos casos todo vuelve a ser perfecto cuando las personas deciden lo que quieren en el cuarto oscuro. Yo soy su única heredera. ¡50.000 euros! ¿Qué condición? ¿Casada antes de los 33? Que os ayudemos a montar una boda falsa y encima que hagamos luego el paripé. No sería mejor que os casaseis en un juzgado por lo civil. Mira, John, o entras en el plan o habrá que matarte, tú verás. Yo creo que sea por el abogado. Que el Jeremías ese parece duro de pelar y necesito vuestra ayuda para engañarlo. Estos son mis padres, Chomín y Marichul. Encantado. Mucho gusto, ¿eh? ¡Hay que abortar la boda! Eres un día muy triste para mí. Porque pierdo una hija. ¡Socorro! Vascos y vascas. Si me desatas, te doy la mitad de mi parte en la iglesia. ¡Basta ya! Hay que destapar toda esta fantomima. Mira. ¿Tú te quieres casar conmigo? ¿De verdad? Chao. Chao.